Este es el feriado y las calorías. El desayuno, empezamos temprano. Chocolate con churros, 900 calorías. Un desayuno normal no tiene más de 250 calorías. A media mañana, para seguir un poquito con la tradición, mate con pastelitos, el combo, 980 calorías. Y vamos sumando, acá tenemos la calculadora. Al mediodía, a la hora del almuerzo, locro con empanadas, una copita de vino, no más, 1500 calorías. Después, a media tarde, el mate con tortas fritas, 980 calorías. Y el asado, es una exageración, ¿no? Este es el menú de alguien que se le ha ocurrido hoy. 1.470 calorías, suponiendo que vamos a lo del vecino, sábado de la noche. El total, 5.830 calorías.